La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Entonces en una oportunidad, hablando con la esposa, etcétera, empezó a pensar ¿Qué va a pasar el día que él se muera? ¿Cómo va a ser el día de su despedida? Entonces tanta curiosidad le agarró a este hombre de su despedida Que él quería escuchar qué iban a decir de él ¿Qué se iba a decir en su despedida? ¿Qué se iba a decir en su levaya? Entonces, después de tanto pensar, le dijo a la esposa, le dijo, mirá, me tenés que ayudar en algo ¿Qué pasa? Le dice, mirá, yo me voy a hacer el muerto Y vos vas a llamar a la Jebracadilla para que me vengan a buscar Y que nos lleven a la puerta del CNIS Y él aparentemente va a estar abajo ahí del talet Y le iban a hacer esped para escuchar, él quería escuchar qué iban a decir de él Qué iban a decir el día de su muerte La esposa al principio dijo, este hombre está loco Está totalmente loco Pero bueno, en la insistencia, la esposa, con tal de que el marido no la moleste mucho Es buen que lo hagan, de última, si se va, vaya uno a saber Entonces así fue que hizo Un día se hizo el que no se despertaba Y llamaron a la Jebracadilla Y de repente avisaron en el CNIS que había muerto fulano de tal Y lo llevaron Y cuando estaban haciendo toda la despedida Lo pusieron en la puerta del templo Y ahí vino el rabino y empezó a hablar De que era una gran persona, una persona honrada Y él escuchando, todo lo que decían de él Pero a medida que pasaban los minutos Nadie hacía ninguna mención del repollo Nadie hacía ninguna mención que él se cuidaba tanto del repollo Y él por dentro, abajo, escuchando Esperando que digan algo Y no decían nada Y pasaban los minutos Hasta que el rabino, finalizando, dijo Escuchemos buenas noticias, etcétera Y él tan desesperado Y esperando que digan del repollo Empezó a gritar ¡El repollo! ¡El repollo! Todo el mundo lo vio a este hombre Y dijo, ¿qué le pasa? Este hombre se volvió loco ¡Marco Ollam se revivió el muerto! Sí, por supuesto Que esto es una historia Que seguramente no habrá pasado Pero ¿por qué lo cuento? Porque todos nosotros Imaginamos ¿Cómo sería después de 120 años? ¿Y qué van a decir de nosotros? El mensaje es así Lo que vos quieras que digan de ti Después de 120 años Levantate de la cama Y hacelo Para que realmente lo merezcas ¿Sí? Que somos buenos hijos Que somos estudiantes de la Torah Que somos respetuosos en las leyes de la Torah Si vos querés que eso digan de ti Preocúpate de merecerlo Si vos querés que se diga ¿Sí? Hace méritos para que eso se hace A nadie después de 120 años Que van a felicitar Por haber tenido más propiedades Por haber ganado Si más dinero O por haber viajado más en el mundo Hagamos en la vida Cosas útiles ¿Sí? Que el día de mañana Cuando se despidan de nosotros Que sea con motivo Y que puedan decir cosas Que valga la pena de compartir Barujas, donay, leo, olam Amén, ve, amén Amén